Mátame otra vez. Quiero vaciarme dentro de ti. Vaciate sobre mí. Reténme dentro. No dejes que salga. Aliméntame para que siga creciendo, para vaciarme de nuevo. Dame el aire de tu boca. Golpéame con tu cuerpo hasta moratar mi sexo. Amanecer y anochecer entre tus muslos. Deja que luche contigo otra vez. Provoca otra guerra. Apúntame con tus pechos. Golpéame con tu sexo. Azótame con tus labios. Átame a tus piernas. Deja mi clavícula entumecida. Y cuando mis brazos no respondan, agárrate a los barrotes y golpéame con tu sexo de nuevo. Mátame otra vez. Amén.